Desesperación y miedo en Gaza por escapar o concentrarse en lugares como el Hospital del Norte ante la inminente entrada de las fuerzas de Israel en la franja. Israel ha acumulado un enorme número de tropas a lo largo de la frontera para una ofensiva a gran escala. Todo está listo, dicen incluso, por si se produce algún giro en la frontera con Líbano, donde el intercambio de fuego con Isbulá es más intenso. Entre tanto, llegan reservistas desde el extranjero, continúan los intercambios de ataques con cohetes y las distintas operaciones localizadas de las fuerzas de defensa de Israel para descubrir y destruir los túneles de Hamas que llegan hasta territorio israelí. Las autoridades de Gaza informan de que el sábado fue el día más mortífero. 300 palestinos muertos por ataques israelíes en 24 horas. Se suman a los más de 2.000 gazatíes que han muerto estos días. La OMS ha alertado de que el bloqueo y la guerra pueden suponer una sentencia de muerte también para los más de 2.000 pacientes del Hospital Norte, entre ellos recién nacidos y personas en cuidados intensivos.